Un llamado de Juan D'Artes, intentando, a ver, la palabra es usarte como defensa propia en este hecho. Difícil poder asegurarlo, todo indica que sí, a mí ya me pareció muy sospechoso toda la situación. En el momento en que me hace, ¿se escucha bien por la lluvia? En el momento sobre todo en que me hace una pregunta bastante crítica, que a mí me llama la atención, pero si querés te narro los hechos cronológicamente, para que sepan más o menos el contexto en el que me hace, esa pregunta. Esto fue un lunes, más o menos a las 7 de la tarde, o sea, casi 24 horas antes de que Telma haga la conferencia. Él me escribe un número que yo no tenía registrado, con la foto de un chico, de un adolescente. Me dice, Juan, yo soy Juan D'Artes, ¿te puedo hablar? Entonces, yo como no reconocí la foto, le pregunté, ¿quién es el de la foto? ¿Tu hijo? Me dice, sí, sí, negro, te estoy hablando del teléfono de él. ¿Te puedo llamar? Yo pensando, hace 10 años no hablaba con él, no lo había vuelto a ver. Yo pensando que me iba a ofrecer, no sé, una propuesta laboral, o algo así, que es lo más común, un llamado así. Y bueno, me dice, disculpame que te llame, comandá, bueno, lo asocié al primero, disculpame que te llame, pero estoy desesperado, porque me llegó por fuente muy fiel que mañana Telma me va a acusar a mí de violación. Yo, duro, en el teléfono, no estaba entendiendo ya ni siquiera por qué me estaba llamando, y entonces me hace dos preguntas. Una era si yo seguía en contacto con ella, a lo cual le dije que no, en estos 10 años no había vuelto a tener contacto con ella. Y la segunda es la pregunta que a mí realmente me llamó la atención, es la que para mí da la sensación de que hay una, no sé, una utilización de información, una manipulación, porque me pregunta, si yo 10 años después me acuerdo que en algún momento yo le dije a él que Telma tenía fantasías con él. ¿Dije así o no? No, no es así. No, yo le dije no, yo no te dije eso, ni me acuerdo de haber hablado con vos de Telma, y la verdad, es muy raro que yo pudiese acordarme de algo que haya hablado con vos hace 10 años, sinceramente. O sea, mis recuerdos son mucho más emocionales que fácticos en cuanto a una conversación casual en una gira. Básicamente ahí terminó la conversación, me dijo que le disculpe por meterme todo este mambo. Bueno, chau. Juan, tuviste una relación de pareja con Telma en la adolescencia cuando grababan esta serie. ¿Notaste que el trato de D'Artes para con vos al principio de la conversación fue de una manera y cuando le respondiste negativamente la consulta acerca, si recordabas, esa supuesta charla, cambió y cortó rápidamente la conversación? No, 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 él estuvo siempre como tratándome cordial. La verdad, yo cuando me dijo que me acusan de violación, me convertí en un iceberg porque no sabía con quién estaba hablando, ni entendía para dónde iba todo esto, pero él no cambió su forma de tratarme. Y ahora... Yo hasta me pidió disculpas por meterme en este mambo. Y ahora con Telma dando este paso tan importante, con la conferencia y con todo lo que se dio, ¿cuál es la sensación que tenés? ¿Que trató de utilizarte? Tengo esa sensación, pero lo que me pasa a mí con este llamado es lo que menos me importa. A mí lo que me importa es acompañarla a Telma, es... Lo primero que hice después de esto fue llamarla a ella, tratar de comunicarme, obviamente no tenía el número, se lo pedí a Gastón Sofriti, le escribí primero por Instagram, porque era la manera que tenía de llegarle. Supongo que ella estaba en una situación previa a la conferencia, en la cual, no sé, su atención, no sé si estaba muy predispuesta como para ver algún mensaje, un número, no sé si me seguía, o sea, a lo que voy. Me costó comunicarme con ella, pero yo lo intenté desesperadamente, porque me pareció que tenía que tener esta información. Yo no sabía si iba a servir para algo, pero ya me parecía muy raro que me haya llamado. Y básicamente la sensación que tengo ahora es esta, es de mi apoyo incondicional y absoluto hacia ella, por eso estoy acá, por eso lo primero que hice fue comunicarme con ella. Fue una persona muy importante en mi vida y estoy anonadado, yo no puedo creer lo que escuché. Quiero aclarar también, porque me está explotando el teléfono, sobre todo ahora a raíz de que él me nombró y que dijo que estábamos de novios, no estábamos de novios en ese momento en la gira, y quiero aclarar que esta es la primera nota y por la primicia que, bueno, no sé si es una primicia, pero por este dato que estoy aportando a esta investigación, no atendí el teléfono y no di ninguna otra nota, porque para mí había que actuar de una manera prudente, así que, bueno, acá lo estoy contando, nada, quería decir eso, porque me está explotando el teléfono y no atendí a nadie hasta no hablarlo por primera vez con la abogada de Telma presente. ¿Qué pensás de D'Artes hoy? ¿Y qué pensabas antes? Es impensado, o sea, antes era una persona tan cariñosa, o sea, no me hubiera imaginado jamás, 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 me parecía hasta un ejemplo de padre, me conmovía mucho. Hago un punto ahí, y perdón, te interrumpo por esto, Juan. La palabra cariñosa salió en varias personas que participaron del elenco. Ayer Santiago, por ejemplo, Talledo, también utilizó esta palabra cariñosa. ¿En qué sentido cariñoso? Porque el cariño se puede entender de diferentes maneras. Es en un sentido paternal frente a todo el equipo, frente a todo un elenco de niños. Yo era el más grande con 20, el promedio eran 14, 15 años de los chicos que estaban ahí. En ese sentido, siempre como muy buen compañero de laburo, alguien que para mí era un ejemplo de padre de familia, de persona realizada, que iba a hacer su trabajo. Entonces, la verdad, son dos caras. O sea, vamos a preguntar del D'Artes de ahora y del D'Artes de antes, y yo no puedo creer que sean lo mismo. No lo entiendo. ¿Y qué opino del D'Artes de ahora? Estoy, tengo una sensación de repudio, de que no lo puedo creer, de dolor, de no lo entiendo. Tenía 16 años, tema. Yo no sé qué decirte, o sea, que repudio absoluto. No lo puedo creer, estoy en shock. Hablé con mis compañeros, con Santi Talledo, con Gastón Sofriti, que compartimos camarín. Me llamó ayer Nico Subiría, me escribí hace un ratito Eva de Dominici. Estamos todos con la misma sensación. ¿Shoqueados? ¿Shoqueados? Nos hemos preguntado, claramente, no nos íbamos a dar cuenta, pero nos hemos preguntado, ¿cómo nadie, no sé, cómo nadie en la gira? Estábamos ahí. ¿Cómo nadie se dio cuenta de nada? Yo habiendo cortado con ella, claramente, mi vínculo ya no era tan cercano. Pasaron 10 años, no me acuerdo hacía cuánto había cortado. Pero bueno, fue un corte de una relación emocional, qué sé yo, viste. Por ahí no estábamos en ese momento en un contacto tan cotidiano, sino manteniendo las cosas prolijas, porque teníamos que seguir laburando. Y éramos exparejas, siempre es una situación rara. Así que yo por ahí no estaba tan cercano a ella como para poder percibirla, pero yo la conocía bastante. Si yo la he visto triste en algún momento, por ahí habré asumido que era por cuestiones, así como yo también por ahí estaba triste, de nuestra ruptura. Nunca pude asociar nada, no había manera de asociarlo, porque ese personaje no entraba con esos hechos de lo que pasaron. Da la sensación, y te lo pregunto a vos, Juan, porque con Sabrina ya lo hablamos antes también, que el abusador y el violador tiene dos facetas, dos imágenes, dos posturas, dos formas de ser. Esa que se muestra delante de la gente, de los compañeros de trabajo, del mundo cotidiano, y quizás esa faceta que es la peor en la privacidad. Y en este caso la víctima fue Telma. Digo, hoy yo creo, veo que trató de utilizarte, de manipularte de alguna manera. Quizás en base a esa relación que tenía como padre de todos los chicos, ¿se entiende lo que te quiero preguntar? Yo creo que se entiende y creo que no hay una razón normal para la cual el me haya hecho ese llamado. Porque si yo en 10 años no me vinculo con vos, no hay una razón normal que no sea una... Para mí, esto es una conjetura mía, pero que adhiero a lo que vos me estás diciendo. Acá hay una... Yo siento que hay una manipulación, porque no entiendo. Me quiso meter un recuerdo a través de una pregunta, me lo quiso meter a mí. Un recuerdo que para vos no existió, que para mí no existió. Yo no le dije eso. No podría acordarme nunca de una conversación que tuve con él. No, porque no tenía conversaciones de colega. Ni siquiera es que yo tenía muchas escenas con él a lo largo de la novela, porque mi personaje no se relacionaba con el papá de Patito. Estaban en colegio. Entonces, nada, una relación muy cordial de compañeros en la gira. ¿Cómo voy a hablar de mi exnovia con él? No tiene sentido. Sabrina. Me parece que es muy contundente el testimonio que da Juan. Y bueno, yo no tengo nada más para agregar.